La noche, la fiesta y todo este público presente serán testigo de lo más chimo de sol grabado en vivo. Por Dios, no me la nombre, no puedo resistir las unidas de otro hombre, de otro hombre, su rey. Suja de mi historia me arranqué, un cuento sin memoria que olvidé. Por Dios, no me la nombre, que me duele recordar, no, no, por Dios, no me la nombre, de su nombre me hace mal. Es una tormenta que pasó, el saldo de una cuenta y acabó. La olvidé, ustedes son testigos, la olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombre, y por Dios, que nadie me la nombre. La olvidé, ustedes son testigos, la olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombre, y por Dios, que nadie me la nombre. Por Dios, no me la nombre, Oscar. Me soplé, una historia, te arranqué, un cuento sin memoria que olvidé. Por Dios, no, por Dios, no me la nombre, que me duele recordar, no, no, por Dios, no me la nombre. Y la olvidé, lo saben que su nombre me hace mal. Por favor, les pido, no se asombren, y por Dios, que nadie me la nombren. La olvidé, ustedes son testigos, la olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombren, y por Dios, que nadie me la nombren. La olvidé, la olvidé, la olvidé, la olvidé, la olvidé, la olvidé. Por favor, les pido, no se asombren, y por Dios, que nadie me la nombren. La olvidé, la olvidé. Gracias. 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 Gracias.